Cuando el infierno escucha, ese nombre que es sobre todo nombre, todo lo que no es de Dios tiene que hacer espacio, todo lo que no es de Dios tiene que hacer espacio, porque cuando Jesús llega a la casa, cuando Jesús llega a ese labio, todos los muertos tienen que resucitar, todos los muertos tienen que resucitar. Estamos descartando, estamos descartando la voz, ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Cuánta Dios está! ¡Piesto está! ¡Ai, no va a estar con la mano! ¡Ai! ¡Piore! ¡Ai! ¡Es el hombre! Tu lugar no es el pasado, tu lugar no son las heridas, tu lugar no es lo que el diablo ha dicho, ni a vos sin verano ni a ti, hago en contra de ti, tu lugar de odio es a los pies del maestro, es a los pies de Cristo, a los pies de Cristo, ¡Ai! 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 El malo que te había, tu me sensia. Se rompió, se rompió, se rompió. Se rompió, se rompió. Se rompió, se rompió, se rompió. Algo se rompió, se rompió. Algo se rompió, algo se rompió. Algo se rompió, cualquier odio es ser. ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Liberad! ¡Hay libertad! Lóna en la boca, la boca, la boca, la boca Libertad, 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 Libertad ¡Ale, ale, no te dice! Aquí está pasando algo Agárralo en esta noche Agárralo que te pertenece Agárralo que te pertenece Agárralo que te pertenece ¡Si vowelos sonido agárralo! ¡Si vowelos sonido agárralo! ¡Si vowelos sonido! ¡Ale, ale, no te dice! ¡Ale, ale, no te dice! ¡Suscríbete!